Hola que tal, como estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Rhyme Volvemos a esta maravillosa aventura, aunque a veces frustrante Al menos en mi caso está siendo con algunos puzles un poquillo frustrantes Pero bueno, el caso es que volvemos ya sin bug En el último capítulo recordéis que acabamos con un pedazo de bug impresionante Bug, bug, decirlo como queráis Acabamos con un fallo del juego garrafal que nos permitía ir andando por debajo del agua Pero claro, no podíamos luego salir a la superficie, lo cual era un problema Hoy ya el bug parece que está solucionado Y bueno, lo único que he hecho ha sido cargar desde el último punto de control Y he vuelto justo a este punto, a esta sala que es donde nos quedamos Y nada, vamos a intentar hoy desactivar ese último molino Ese último molino que por fin pueda acabar con esta bestia aérea Que tantos problemas nos está dando Entonces vamos a investigar un poquillo Parece que por aquí vamos a ir encendiendo las antorchas Para que vaya habiendo luz Eh, y eso A ver si Se oye algo Oye, por allí podemos salir Voy a investigar Buah, como se ha quedado ahí Voy a mirar por aquí a ver que hay O no puedo salir A lo mejor no puedo salir Pues igual no puedo salir Vale, quería salir ahí fuera A ver si había algo, pero no El caso es que oigo como No sé si vosotros lo percibiréis Pero oigo como una especie de susurro No sé si No sé Si es cosa de la banda sonora O que hay algo por aquí que me estoy dejando Pero Bueno, tampoco veo mucho Así que nada Vamos a continuar Y parece que el único camino que hay Disponible por aquí es este Salta Vale Uff Siempre parece que se queda corto en los saltos Este muchacho Luego al final llega Pero parece siempre que se queda corto Sigo oyendo el susurro Sigo oyendo ese Ese susurro Vale, vamos a ver ¿Qué hay aquí? Por aquí vamos a poder subir No llegamos ¿No? ¿Y desde aquí? Tampoco Pues de alguna manera tenemos que poder subir Por aquí igual Sí Por aquí Vale, a ver si este molino es un poco más fácil que el anterior Porque el del agua A mí me pareció difícil Vamos Vale El pájaro por aquí ya estará al acecho Entonces hay que ver Mmm ¿Dónde podemos ir? Mmm Aquí estamos también a la vista Pues creo que sí Uy No nos ha cogido por Por muy poquito Vale, allí hay No llegamos No llegamos No llegamos No llegamos Sí, llegamos No llegamos Sí Llegamos Llegamos Estás a quedar con las ganas machote Por lo menos de momento A ver Para allá otra vez Vamos a ir avanzando De porche en porche Vale ¿Dónde está el zorro? El zorro está ladrando Por algún sitio Pero no sé por dónde Uf, 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 uf ¿Por aquí? Sí Corre Vale Estupendo La verdad es que Podríamos haber investigado La zona de fuera Porque igual hay algo O a lo mejor ahora Vamos a la otra parte Ah, vale Yo creo que salimos aquí Por Por la otra parte Del escenario Vale Y el zorro nos dice Que vayamos para allá Sí, pero Primero quiero ver Dónde tengo protección Buah, esta zona Es imponente 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 es la palabra Eh, bien Vale Nos dice que vayamos Para allá Pero Es que si salimos Nos van a pillar Mayormente No Creo Creo Uf Nos está buscando Sí, sí Sí que nos busca Casi Vale Y aquí hay otro Porsche Estupendo Corre Vale Y por aquí se supone Que podemos bajar Bien Vale Vale Eh No podemos No, no, no A ver O por arriba Igual A lo mejor es por arriba Sí Es por arriba Vale Uf, no nos tiene ganas ¿Sabes? No nos tiene ganas El colega Salta, salta A ver A ver, a ver Centresmos Nos Ahí Necesito sombra Vale Ahí Bueno, bueno Vamos bien ahora Vale A ver Que por aquí Nada No sé Si salgo No me va a coger Vale Allí está el molino Tío O ese es el de antes Uf Uf, uf, uf Sí, hombre Sí Ahí voy a estar yo Ah, no Tengo que seguir por aquí Vale Y el porche está Ahí justo al lado Así que A correr A correr A correr Eh, ¿por aquí qué hay? Uy, uy, uy Que me coge Pensaba que por aquí No me veía Me fío ¿Sabes lo que me pasa? Que me fío de la sombra Que hay en el suelo Y creo que estoy cubierto Y no, no No porque haya sombra En el suelo Estoy cubierto, ¿sabes? Pero bueno Supongo que tendremos Que seguir por aquí Y aquí sí que ya Estamos bajo cubierto Además punto de guardado Y esto tiene otra Pinta de ser otro puzzle De estos de sombras Como el que nos encontramos En el anterior capítulo Con lo que me gustan Los puzzles, ¿eh? Vale, vamos a ver Ah, esto es un barco ¿No? Es como un barco de piedra Vamos, no es como un barco de piedra Es un barco de piedra Vale No, vale No puedo activar desde aquí Ese Muñecote de abajo Y con esto tengo que dar sombra A todos Vale ¿Y con esa sombra ¿Qué hago? De momento nada Aquí no puedo subir Ah, pero por aquí sí Pero por aquí sí Bien Y con esta pedazo de sombra Imagino Me cago en su madre Por donde ha aparecido ¿Y ahora qué? Que no voy a poder pasar por ahí, ¿no? Qué majo ¿Y por aquí? Aquí no llegarás, ¿no? Qué bien se ha puesto ahí, ¿eh? El tío Sí, sí, sí Me está viendo Me está viendo Pero no me vas a coger No, 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 no Lo verás, lo verás Pero no lo cogerás Espero Lo que pasa es que a partir de aquí No sé si voy a poder continuar, ¿eh? También te digo También te digo No Ah, vale Pero por aquí detrás sí puedo Bien Y esto ¿Y esto qué es lo que hace? Mmm Esto me tiene que ayudar A llegar a aquella parte, ¿no? Pero si muevo esto Entonces, ¿qué pasa? Ajá Ah, vale Es que según lo ponga Mmm Según lo ponga Las piedras se ponen De una manera u otra Vale, vale, vale Lo pillo Esa baja Vale, la puerta sí se cierra O sea, por tanto Con esas tres Tiene que haber tres por lo menos Para que la puerta se quede abierta Vale Vamos a seguir dando vueltas A ver que Si la puerta está cerrada Y así tampoco nos vale Así sí me valdría Porque así Así sí me valdría Pájaro sigue ahí el tío A ver si coge algo Así creo que sí me valdría O a lo mejor no Yo creo que ahora sí puedo saltar Desde aquí, ¿no? No No, pues así tampoco me vale Así tampoco me vale Igual tengo que saltar Desde la pasarela Esta Puede ser Tiene que ser así Porque igual así Puedo aprovechar el mástil Para pasar de un lado a otro Con lo cual ahora tengo que pasar otra vez Por donde está el pajaroto Que está con un hambre Que no veas Pero bueno Pasamos despacito Y... Y nada Y así no, no Se seguirá con hambre Bueno Es que tengo unas ganas De que le caiga el tercer rayo No Que no os lo podéis imaginar Vamos Es de estos Enemigos Molestos Pesados Que le coge estirria No sé Y... Ya tengo ganas Ya tengo ganas De freírlo un poco Vale, a ver Efectivamente ¡Ay! Se cae No me digas No me digas, tío ¿Y entonces ahora qué? Ah, pero ahora entonces sí puedo ¡Je! Vale, es que había que hacer eso Ahora me puedo subir aquí ¡Je! ¡Je! Genial O sea, de una torpeza Digamos Por decirlo de alguna manera O de un accidente Es como puedes seguir avanzando Perfecto Eh, pero tú no estabas ahí dentro Tú no estabas ahí dentro Ya se ha movido Ya se ha movido el desgraciado Vale A ver ¿Por dónde vamos avanzando? Hay un porche arriba Hay un porche arriba Corre Vale Pues tiene que estar aquí cerca el molino ya, ¿no? Igual no O no Porche, porche, porche Necesito porche Vale Vale, vale, vale Vale Vale, el molino está aquí ya, ¿eh? Y aquí hay otro dibujo de un barco Vale, parecemos nosotros, ¿no? Y la vela roja Nuestra capa Vale, a ver cómo podemos seguir avanzando Aquí no nos ve el pajaroto, ¿no? Parece Ahí, me caí Bien, tenemos las escaleras para ir subiendo Por aquí No Por ahí no Por ahí no Vale, entonces ¡Joder, macho! ¡Qué pesado, tío! En serio, eres un pesado Y ahora tengo que ir para allá Vale Vale, por aquí puedo subir Qué pájaro Y qué Bicho más Plasta De verdad No, no, no Ahí, vale ¡Joder! Y ahora se va a poner ahí el pajaroto Seguro Ya se ha quedado con pajaroto, ¿eh? Se ha quedado con pajaroto ya No sé por qué le he dicho pajaroto La verdad Pajar... Supongo que... No sé Se me habrá venido a la cabeza el... El Pokémon este El Pidgeotto Pero por ahí... Espera, 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 espera Ahora por aquí quizá pueda escalar, ¿verdad? Efectivamente Efectivamente Y este no para de seguirnos El desgraciado Vale, aquí hay otra red Que no sé qué puedo hacer con ella Porque... Ah, vale Puedo subir por aquí Y ahora hay que saltarles ¡Uf! El pajaroto ¡Uf! El pajaroto ¡Qué ganas tiene! ¡Qué ganas tiene el tío! Venga, nubes Nubes Que se tenga que pirar de aquí Venga, pajaroto Fuera Y ahora Vale, intuyo Que el otro Tiene que estar por aquí La otra piedra Vale, esto me puede servir Para subir Para subir Para subir Aquí arriba Exacto Exacto ¿Y ahora? ¿Qué? Ah, por aquí ¡No! Me caí, tío Me caí ¡Qué torpe! ¡Qué torpe! Venga Volvemos Volvemos Este nos va a seguir Allá donde vayamos Al final Nos va a coger hasta cariño Venga, a ver ¡Uf! Ahí no te está viendo Pero vamos Vas muy al límite Este chaval va muy al límite Va muy, muy al límite Vale Y ahí Imagino que llegaremos Porque la otra piedra Sí Bueno, ahora vamos a pasar Por debajo ¡Qué bueno, tío! Ah, vale, vale Lo pillo, lo pillo Y ahora Aquí para atrás ¿No? Ahí estamos Ahí estamos Grande Muy grande Sí, señor Sí, señor Venga Que creo que este va a ser Tu fin, machote Ahora creo que sí Que ha llegado tu fin Venga Ahora no tienes Escapatoria, maestro Vale Pues ya podemos Supuestamente Ir a nuestro antojo Por cualquier sitio Vale De aquí me tengo que tirar Imagino No No hay otra manera De salir Vale Y si recordáis Ahora lo que tendríamos Que hacer Porque la razón De hacer esto De que apareció el pájaro Y de matar al pájaro También fue porque Nos dejamos un puzzle A medias Que fue la bola de oro Que el pájaro se llevó Con la que nos impedía Seguir avanzando Entonces, bueno Por aquí no podemos avanzar Imagino que tendremos Que volver por aquí Imagino Por esta parte No sé si podremos ir ¿Nos la jugamos? A ver Imagino que ahora sí Claro Antes no había sombra Y no podíamos ir Pero imagino que ahora Podremos ir por aquí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué se oye? Esos golpes Tío A ver El problema ¿Sabéis cuál es el problema ahora? Que no sé Cómo volver ahí Ese va a ser el problema Y el zorrete No me aparece Por ningún sitio ¿Y estas sombras Que huyen de mí? Huyen Huyen No me quieren ver Vale A ver ¿Dónde estamos? Que me ubique un poco Vale Estamos por la parte En la que entramos A este tercer molino No sé si por aquí Habrá algo Vamos a Vamos a echar un vistazo Ya que estamos por aquí Vale Es esa parte Es aquella torre Entonces Por aquí podré acceder Es aquella torre Donde tenemos que ir No sé si es por aquí O por dónde Por aquí vinimos No me acuerdo ya Vale Por aquí vinimos Por aquí vinimos Entonces Por allí ¿Cómo huyen? Tío ¿Qué serán estas cosas? ¿Qué serán? Vale Igual podemos volver A la torre por aquí Uf Esto tiene Peligro Voy a probar Es que al zorro Tampoco lo veo A ver si nos echaba Una mano No Por aquí Me parece que no Estoy un poco perdido Ahora mismo Estoy un poco perdido Porque por aquí Es por donde vinimos Pero tiene que haber Un camino más fácil Digo yo Que tener que andar Otra vez Saltando todos los obstáculos No sé La sensación ¿No? ¿Voy por aquí? No Por aquí no podemos Oh Y hemos saltado por aquí O sea que ya no No nos quedan más narices Que volver por Por el sitio este Sí No nos quedan más narices Que ir por aquí Es que no sé ya Si por aquí Vinimos Igual por aquí No hemos venido Te digo La verdad es que ya No lo sé La verdad es que no lo sé En estos momentos Estoy super perdido Vale Estamos ahora dando vueltas Tío Yo quiero llegar allí ¿Cómo llego allí? Eso es lo que yo quiero saber Por ahí arriba Hay unas escaleras Igual por ahí podemos ir Igual por aquí podemos ir Oh no No Esto nos lleva otra vez Al molino Tío No, no No te suicides Estamos perdidos Pero no te suicides Uf ¿Cómo llego yo a esa parte? Macho Es que esto me lleva otra vez Al molino Directamente Esto me lleva otra vez Aquí al molino No No, correcto Y no, no, no Aquí no es donde quiero ir Y por aquí es por donde salimos Sí, el caso es que estamos aquí Al lado de la torre grande ¿Y esos golpes qué son, tío? ¿Qué son esos golpes? A ver si es que no he saltado Por donde tenía que saltar Porque mira igual No lo sé Voy a probar otra vez Esto como se quedó para subir No es un problema Vale, porque puedo volver a subir A ver Los controles algunas veces hacen lo que quieren También os lo digo Venga A ver Entonces aquí ahora ¿Qué? Yo quiero volver allí ¿Puedo volver allí? Esto me lleva de vuelta al molino, tío Esto me lleva de vuelta al molino Tiene que haber otro camino, tío Tiene que haber un camino para allá Joder, mira dónde está el zorro, tío Nos hemos dado una cacho de vuelta De impresión Madre mía Madre mía, madre mía Sí, bueno Pero el caso es que seguimos aquí abajo Vale, el zorro ahora nos va a ir guiando El zorro nos estaba esperando arriba Y nosotros ya habíamos bajado por otro sitio Sencillamente genial, vamos Sencillamente genial O sea que realmente teníamos que salir aquí Pero Sin la ayuda del zorro Pues lo que nos ha pasado Nos ponemos a dar vueltas Y no sabemos el camino Vale Es por aquí Es por aquí Y ahora Ahí hay algo Aquí hay algo Un trozo de estos De no sé bien qué Bueno Nos habremos dejado 20.000 Seguro Pero bueno Aquí hay más jarras De estas En las jarras no hay nada No Bueno Pues un coleccionable más Que hemos cogido Bien Bien, bien, bien Esto está alto de narices Da la sensación siempre De que se va a caer Tío Vivimos al límite Venga Estupendo Y supongo que esto nos llevará A la parte donde Al principio estaba el pájaro Donde estaba el nido ¿No? Mira, donde está el zorrete Esperándonos Sigamos al zorrete Buah, se está el juego Lagueando Que no veas En esta parte Uff Si es que va muy Al mínimo O sea, tengo los requisitos mínimos Para jugar al juego Tío Y Os pido disculpas por ello Pero es lo que hay Es lo que hay No tengo más PC De momento A ver si puede ser Que Más pronto que tarde Me pueda hacer con uno nuevo Pero De momento Hay que tirar así Venga Vale Esto es por aquí No, no, no Por aquí no Por aquí Por aquí, por aquí Por aquí por el lado Bien Ahí estamos ¿Por aquí no hay nada? No Vale ¿Y aquí qué hacemos ahora? Ah Por aquí Hay que subir Uff Pues vamos a Hacer una escalada Importante La verdad es que el último El último de los molinos Ha sido relativamente fácil Comparado con el del agua Con el que tuvimos que meternos Debajo del agua Ha sido bastante fácil Creo yo No sé Ay no, no, no Dios ¿Por qué he saltado Para ese lado Tío? Qué leñazo se ha pegado El pobre Venga va A ver Sube ahí Vale Ahora tienes que dar la vuelta ¿Qué pasa? Que no Que no había una escalera ¿No? Que no podían haber puesto Una escalera Y ya está No ¿Para qué? ¿Para qué? Eso de la escalera es De cobardes A ver Sube 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 Joder Le ha costado Vale Ya está Uy Pájaro a la brasa Pajarito a la brasa Huele a pajarito frito Vale Pues ya tenemos Nuestra bola Again Todo quemado Y coge la bola Jugamos a los bolos Con estos Y efectivamente Ahora podremos Completar el puzzle No No me digas que vuelve Pero bueno No te cansas Muchacho Uf Tengo que correr yo ¿Eh? No os creáis que Corre 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 Venga hombre Pesado Va a ser pesado Hasta el final Va a ser pesado Hasta el final Bien Y ahora ¿Qué quieres tú Zorrete? Que me ponga ahí Sí Pero Si me pongo aquí No hago nada Tendré primero que mover esto Vale a ver Si está puesto ahí Si yo me pongo aquí Ah no Pues no No he puesto bien la bolita A ver Salta 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 Oye Y esta puerta Salta Yo os digo Que los controles Regular ¿Eh? Regular Esta puerta Esta zona No la No la miramos La otra vez ¿No? A ver No se puede pasar Vale Vale Pues si no se puede pasar Nada Pero eso Que los controles A veces se le va mucho La pinza al juego No me terminan Porque hay veces Que yo hago Lo que siempre Para saltar De un sitio De otro Y no salta O sea Hace cositas Raras Vale Ahí Hay uno Y ahí me tengo que poner yo Venga Ábrete Sésamo Vámonos Por fin Nos vamos De aquí Por fin Nos vamos De aquí Y ya estamos En el siguiente Piso de la torre Efectivamente De esta gran torre Hemos pasado La primera puerta Y ahora Imagino que Más arriba Habrá una segunda Espero que no haya Otro pájaro Ni otro bicho Gigante Enorme Puñetero De estos Fíjate que En los dibujos De la escalera Sale Ese pájaro Y esos rayos O sea Que igual Es como Que la escalera Va contando La La historia De lo que Pasa O de lo que Tiene que pasar No lo sé Buah Vamos a salir Aquí Buah Chaval A un bosque Parece un bosque Tío Muy bonito Además Muy bonito Sí señor Puf Precioso Precioso De verdad Vale Y volvemos A esta zona A esta zona Que yo digo Que es como un recuerdo O es mi suposición Vale No nos podemos mover ¿No? Ah Podemos mover La cámara Vale Ese es Es un recuerdo Tío Es un recuerdo Seguro Es un recuerdo De como llegó A la isla O algo así Buf El hombre De la capa roja El hombre De la capa roja Iba con nosotros En el barco Que naufragó Al principio Vale Y Y esa aparición En la playa Pues supuestamente Es porque naufragamos ¿No? Y al parecer Mi suposición Por una vez Creo que va a ser correcta Eso que estamos viendo Son recuerdos Del naufragio Y un poco A partir del naufragio Estamos viendo Vemos a ese hombre De la capa roja Que al parecer Iba con nosotros En el barco Bueno Hacemos cositas Vamos viendo cositas De la historia Bueno Ahora esto tardará Un rato en cargar Así que Bueno Vamos a ver si carga Vale Pues después de la carga Hemos aparecido en esta nueva zona Lo que parece Una tercera zona Empezamos en la isla Luego hemos estado En esta especie de desierto Y ahora parece Que vamos a estar Pues aquí En una zona En la que Hay mucha vegetación Parece que hay un bosque Bueno Pues bien Bien verdecito Bien O sea Un bosque en condiciones Muy bonito Pero lo vamos a dejar aquí Lo vamos a dejar aquí Habéis notado un corte Seguramente en el vídeo Porque mientras carga Lo que os decía antes Mi PC no da para más Y seguramente ha pausado No sé si se ha grabado Lo que estaba diciendo Mientras cargaba Pero bueno Da igual Como ahora sí sé Que se está grabando Aprovecho para dejar aquí El juego Aprovecho para dejar aquí El capítulo Y nada Simplemente Ha sido un gran capítulo Decir que ha sido Un gran capítulo En el que sí hemos avanzado El último molino Me ha parecido muchísimo Más fácil Y bueno La escena del pájaro Aullendo del pájaro Al final Increíble Y bueno Parece que Vamos viendo Cada fase que pasamos Vamos recordando Un poco mejor Cómo llegamos a la isla Aunque al final Es algo que Efectivamente Al principio del juego No sabíamos Aparecemos en esta isla Pero no sabemos por qué Ni quiénes somos Ni nada Entonces parece que Según vamos pasando Estas fases Pues lo iremos descubriendo Y al parecer En ese barco En ese barco En el que navegábamos Pues estaba el hombre De la capa roja Al que tanto vemos Por la isla No sé Pero bueno Seguiremos descubriendo Cosillas de la historia Seguiremos descubriendo Qué va pasando En este maravilloso Rhyme Y espero que El capítulo de hoy Os haya gustado Si es así Dad like Compartid en redes sociales Dejadme vuestros comentarios Y suscribíos al canal Y nos vemos en el siguiente capítulo Nos vemos en el siguiente Let's play Chau